Música Ponemos el pañuelo a la orilla de... A la raíz del pelo, ¿no? Sí Ponemos así Y lo cruzamos por la parte de atrás, por debajo del pelo Música Subimos Hacia arriba Y aquí hacemos un nudo o dos Dependiendo de cada cabeza y el largo de cada pañuelo Música Luego tenemos que hacer el montaje de este piquín para que nos quede... Que va a ser muy perdible, ¿no? Sí, como alfilerinas de cabeza blanca Ah, sí Y entonces nos queda el montaje ahí, tal cual, montado así Y este ahí, más bien Y algo moviado se monta por patrón No importa, no importa A ver, eso vamos a colocar Y eso y luego El hecho de... Aunque esta hubiera quedado un pelín más alta Porque entonces el pañuelo levanta Y sale con más estilo No queda tan... ¿Eh? Queda mejor montado Ya? Gracias por ver el video.